¡Suscríbete al canal! Pero no, 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 no esa sirena la que te, la que te engatuzas así, la del agua, no, no, no La sirena que hace, uh, así, esa, oh ¡Aló, carabinero! Esa, esa sirena Un juego que he estado viendo, que harta gente ha estado subiendo Yo dije, ¿por qué yo no? Para cagarnos de mí, si al final ustedes están acá en YouTube para eso Son unos cínicos, bueno Vienen a ver a gente cagarse de mí Aquí estoy, ¿para qué me dan a mí, carme, amigo? Así que vamos Parece que está en inglés, lo voy a tener que traducir o no Ahí dice so, que significa así como Entonces, la escuela está terminando y mis amigos querían que vaya a acampar con ellos No me gustaba realmente acampar, pero ya saben, mis amigos dijeron Hey Freddy, nunca sales con nosotros, siempre te quedas jugando en casa Recién saqué como mi licencia de conducir y quería así como divertirnos Así que, vamos a ir el primer día de verano Y ahí te hicieron con el nombre del lugar al que iban a ir Al Summer Point o algo así Y acá estamos, porque le hacemos caso a los amigos Somos unos medios tontitos así Oye, pero yo le puse la gráfica al máximo, ¿qué pasó? No sabía que se veía tan como la mierda Dice, bienvenido a South Point Meadows Que probablemente es como el campamento Dice, es oscuro aquí afuera Aprieta F para usar tu linterna Y E para interactuar con los objetos Don't change your... No ocupes tu linterna por mucho rato Podría irritar a la gente O a cosas Cosas, así como Como que no sabemos qué pasa acá También usa R para Para como Ver dónde están tus objetivos si te pierdes Ah, apretamos R porque somos hueones Y nuestro objetivo está allá Pero amigo, ¿qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Para todos ustedes Que me lo pongo un poco en contexto Para los que no tengan idea El Siren Head de este juego Está basado en un creepypasta Que inventó un hueón ¿Cómo hago zoom? Me tiré al suelo Con Z tiré al suelo Mira, ya empezamos ¿Escuchan esa hueá de fondo? Ya paró, ¿cierto? Concha de tu madre Hueón, se movió todo Quiero explicarle a mi público De qué se trata esto No, pero ya se me ha vuelo yo Como estábamos diciendo ¿Es una sirena o es el KS Sirena? No sé Chao, me voy de acá Como les estaba explicando Este es un juego Que se ha basado en un creepypasta Así como que se hizo bien famoso De un hueón Que le gusta dibujar hueás raras Y entre una de esas hueás Que dibujó Dibujó una mierda Así como un Slenderman gigante Como, no sé Un palote hueón Un palote parado en dos patas Y le dibujó Una sirena Una sirena en la cabeza ¿Este es el campamento De mi amigo? Ni una hueá por acá Están hablando de mí Esa hueá que dijeron ahí En el, como en No sé si fue el Cabeza sirena o qué mierda Concha de tu madre Me asusté Como este hueón Ve cosas antes que yo las vea Presiona C para agacharte No, ¿por qué yo me voy a querer agachar? Usa estabilidad Para meterte como en áreas Poco espaciosas Está ahí, es como Como pequeñas Áreas pequeñas Si te quedas atascado Al redor de como Árboles troncos Agacharte o crouching Como ir agachado Te podría Ayudar A quedar libre Y ya, ¿y ahora qué hago? Aprieto la C Estoy apretando la C Aprieto la F La X Control Espacio Arriba, abajo, izquierda, derecha ¿Qué pasó? Me eché el juego No te creo Aló Dicieron Yo Concha de tu madre ¿Escucharon esa hueá? Sonó como un carrito de ladero Así, americano Norteamericano No, pero estos tipos me quieren pincho de tierra Así, la vida Eh, les cuento un poco para los que no cachen Nah, pero ya Ya me estoy cagando, mío Y... ¡Ah! ¡Ah! Dicieron Este... ¡Concha mierda! Eh, presiona C para agacharte como una cucarachiña Dice Dicieron Ok Sí, pues entonces Así como empezó Slenderman Probablemente debería ir a... A la... Como... ¿Qué es esto? ¿A vivo? ¡Ah! ¡Ah, concha de tu madre! Si acá está la sangre ¡Oh! ¿Weón, escucharon eso? Voy a ir a donde me hice mejor ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Se movió todo el suelo ¡Ah! ¡Mierda! ¿Pero qué? ¿Cómo me hice daño? No, wey ¿Es que me pegó o no? Eh... No, a ver De ahí cuento, ¿no? Me van a hacer cagar piedra Estos weones Voy corriendo mejor Entre medio de los arbustos Eh... Como les estaba diciendo Que hay un bicho culeado gigante Que es tan grande Que se camufla con los árboles Así como que las patitas Se las veis como de árbol ¿Le vamos a dejar la gráfica o no? Porque... No sé por qué Se ve como la mierda Pero... No es como que mi computador Sea malo, pero... Pero simplemente no... No se lo puede No sé por qué No, bueno No es como que Que bajarle la gráfica Mira La tremenda diferencia No... No se ve mal Weón, un juego culeado No me deja hablar Me tratan de meter miedo Todo el rato con... Con esta mierda Weón, lo escucho más cerca ¿Me estoy acercando a esta mierda? Eso no es cierto Puta madre Ya me he quedado atascado Me encanta huyarme los juegos Weón ¡Ah! Pero mira Y el weón se supone que te atrapa Así como... Haciendo sonidos que te... Que te parezcan familiares Bueno, ese no Literalmente, pero... Así como de... Como al principio Escuchábamos el carrito de... De lado Y cosas así Por la... De la vida ¿A dónde tengo que ir? Allí Voy corriendo No, mejor weón O se puede salir Escucharon esa weá Weón Tremenda pizada Que bandú Un culeado No, pero ¿Por qué lo escucho tan cerca? Mira, ahí viene el maricón Dice Apreta botón clic derecho Para mirar más lejos Así como... Así te aseguras De que no estás Caminando hacia una trampa Ciertamente Estoy caminando Mis tímpanos Que miedo Oh, me vieron un arma Que rico Dice Para equipedarte el rifle Aprieta el número 2 En el teclado Apriétalo de nuevo Para sacarlo Si necesitas recargar Ah, no Necesitas recargar Después de cada tiro ¿Qué haces? Eso se puede hacer Apretando R Para recargar tu next shot Dice Ten en cuenta Que solo puedes tener Un... Ah, qué fuerte Un ítem Un ítem al mismo tiempo En la mano Por así decirlo Qué rico Están hablando De nosotros Ahí Dice que Como que El hueón Al que mataron Que probablemente Nuestro amigo Lo encontraron muerto Parecía que Como que Le habían pegado Con una inmensa fuerte Como que Casi lo hubiera Chocado por un tren Dicieron No, puede esperar Menos fuerza De una hueá Que mide como 30 metros Y ahora la pregunta Es Yo bajo Y estoy seguro ¿No? Se supone Estoy seguro ¿No? Se supone ¿Dónde está El caso de sirena aquí? Eh, concha de tu madre ¿Pero por qué me muero? ¿Qué? Voy al juego Nos vemos de vuelta En la parte de la que quedamos Yo tengo que empezar Todo de nuevo Dicieron Se huye de nuevo Me volvió a matar A través de nada Y ni siquiera Estaba cerca de mí Bueno chicos Vamos a Intentarlo de nuevo Vamos a dejarlo donde O sea Vamos a retomarlo Donde lo dejamos Ahí Fui a tomarme un descanso Porque ya Dos veces Morir Bastante adelantado Por un bug No sé No sé A lo mejor No está muy Terminar el juego Como creíamos Me haría mucha lata Dejar el juego Inconcluso Pero parece que Voy a intentarlo Una o dos veces más Y si no Si no puedo avanzar Bueno Ya saben Si nos pegan Rajamos la chucha Se escucha Ahí al fondo Entonces A lo mucho Yo que puedo hacer Venir Y esconderme Acá Entre los arbustos No pero escucho Una tipa Gritando Brutalmente Ya están Pichulando Ahí al fondo Pichuliando Veo el tipo Acá viene Y me come Todo el Reollo Bueno Conche tu madre De 20 metros De alto Y ni lo veo Así de fácil Mira 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 Lo escucho El maricón Bastardo Pero no se ve De nuevo No se ve Ahí se agulló El sonido Nada Mata al hueón De nuevo Ojalá hay que no Es que Se me llega a aparecer Sike Está muerto El hueón Lo agarro Es copetazo El bastardo Mírame Lo escucho Bien Por fin Lo veo Hoy que difícil Bicho de mierda Feo Andate Calle Que miedo Bicho puto Feo de mierda Gigante Mira mira De nuevo De nuevo ¿Donde viene? No se Corre Lo escucho Por allá Últimamente Voy a Últimamente Próximamente Voy a estar jugando Más jueguitos De mí Mira lo escucho Lo escucho El maricón Viene corriendo Ahí viene No pero Nos va a pichulear Le pegamos Y corremos Vámonos 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 No nos puede hacer nada Le corta No bro Chao Una más chicos Estoy seguro ¿No? Supone Con una inmensa fuerte Dicieron Tengo pensado Estar Estar subiendo Otros juegos De mí Últimamente Así como No sé SCP Y ahí vamos a Probar suerte Ojalá que no Todos sean tan Buggeados Como este Me pareció La verdad es que Me parece un juego Bueno pero Si no tuviera este bug O si tuviera No sé Por ejemplo Checkpoints Así como puntos De guardado Para no empezar Siempre de nuevo O si tuviera Bueno Los bugs del bicho Que no estuvieran O que te pudiera saltar Esa parte del inicio Al bastarte Mira el sonido Culeado Que hace Ese sonido De Es un sonido Típico De Voy a correr Hacia ti Y te voy a romper Y lo llevo a patar Y ahí suena Como un carrito De ice cream Delito Te das cuenta De la La hueá cínica Ese sonido Lo hace Para llamar A los niños A los niños Que después Brutalmente asesina Si al final Paso es la hueá Un asesino De niños Este culiao Mira los hueón Ahí está Ya Tenemos que ir para allá Tenemos que ir allá Donde está el hueón No pero es que Lo peor de todo Es que sabemos Que no estamos A salvo Carrea Así que Que venga Nueva el culiao Ándate conchito Ah pero estoy Joder Dos tiros Chau Lo intenté Tampoco puedo jugar Esta hueá Todo el rato Porque Voy a llegar Siempre a la misma Parte Y no No logro Hacer nada más Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse chicos Y nos vemos A la próxima Y si quieren más Vigitos con mi cámara En la esquina Me dicen Chaito Chau Chau